Los alumnos del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación presentaron ante un exigente público videoclips y remakes hechos en la materia de cultura musical impartida por el profesor Edgar Abram Velázquez García en las instalaciones del Centro Cultural Ricardo Flores Magón siendo esta noche inolvidable para todos los asistentes Y bueno, ¿qué te están pareciendo estas producciones audiovisuales de jóvenes del cuarto cuatrimestre? Hola, pues me están pareciendo bastante bien, ¿no? Hay varios videos que realmente se ven un gran trabajo detrás de ellos Y bueno, felicidades, ¿no? Hay muchas producciones que me han parecido bastante geniales ¿Qué opina acerca de que se estén proyectando ante todo el público? Ah, pues genial. Yo creo que la labor cinematográfica o de video en general no es realmente fructípera hasta que se proyecta, ¿no? Ante un público que puede disfrutar de todo el trabajo Muy buenas, había trabajos que no había visto de ustedes y me parece que cada vez van progresando más ¿Y qué opina de que se estén llevando a cabo ante público? Ante las críticas Pues me parece muy importante que ustedes las estén difundiendo y que no nada más se queden guardadas en el cajón, en el disco duro sino que más gente vaya viendo lo que ustedes van haciendo y también eso les sirve para que se estén dando a conocer lo que poco a poco ustedes van creando Con los animados conductores, Rogelio Herrera y Oliva Santarella el evento se tornó muy animado y ameno para los familiares y amigos de los alumnos que disfrutaban de las proyecciones Yo creo que estas producciones tienen mucho sentido porque despiertan los jóvenes, bueno, mi percepción es que despiertan los jóvenes toda su creatividad me han gustado mucho las formas que tienen, el sentido mismo que tienen y que tratan de compasionar la idea de lo que es la música con las imágenes Están muy bonitas, muy interesantes, tienen mensajes y me parece que también una enseñanza ¿Qué opinas que se presenten ante tanto público? No, pues que está muy bien porque Oaxaca es un espacio estamos en la capital, es donde se sabe que hay mucha cultura y que los jóvenes tienen mucho que aportar entonces pues es muy agradable y hay que darle más discusión Videos animados, otros muy tristes, algunos extremadamente divertidos y muchos con toques artísticos fueron los que amenizaron la cálida noche de diciembre en el Ricardo Flores Magón que sin duda fue testigo del arduo trabajo de los jóvenes que con mucho esmero demostraron su talento y nítido oído musical a la hora de realizar sus producciones El tiempo fue escaso para tanta magia sin embargo, todos los asistentes quedaron maravillados con los trabajos y, una vez más, se dejó en claro que la música no solo nos transporta a mundos lejanos sino que además une a las personas y, una vez más, se dejó en claro que la música